¿Por qué huele mal la lavadora? Las lavadoras pueden llegar a darte más de un dolor de cabeza. Un buen día descubre que haga lo que haga, tu lavadora huele mal. Y tú no has hecho nada nuevo que haya podido provocarlo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Llevas años confiando en tu lavadora hasta que un buen día te traiciona. Lo peor de todo es que no tiene ni idea de por qué huele mal. Si precisamente se dedica a que todas tus prendas huelan perfectamente. En primer lugar, tiene que averiguar que tu lavadora esté en perfecto estado. Si está presentando algún problema de centrifugado o de desagüe, deberás ponerte mano a la obra porque se trata de una condición más compleja. Existen muchas razones por las que la lavadora puede oler mal. Lo peor de todo es que la ropa también comienza a tener ese olor característico. La ropa de algodón, los polos, la toalla ya no quedan como antes. Y aunque repitas lo lavado, nunca logra eliminar el olor. Número 2. Calcetines atascados. Bolas de pelusa y bacteria. Estos tres aliados son los mayores enemigos de tu lavadora. Si cada vez que hace la colada pierde un calcetín, ya tienes un motivo por el cual puede estar oliendo así tu lavadora. Número 3. Si tienes una lavadora de carga frontal, te habrás percatado de que posee unos aros de caucho ajustados que suelen dejar atrapadas diferentes prendas. Cerciórate de que quedan libres de cualquier tejido o suciedad una vez ha culminado la lavada. De este modo, evita que huela mal. Número 4. Si normalmente lavas con agua fría por aquello de que no quiere que se te encoja la ropa, puede que estemos frente al problema. De vez en cuando, la lavadora necesita lavar en agua caliente porque mata las bacterias que quedan en su interior. Así que tenlo en cuenta en tus lavados. Número 5. La lejía mata el olor a podrido o de excesiva humedad que pueda estar generando tu lavadora. Haz un lavado de lejía en un ciclo corto y coméntanos si te ha funcionado. Número 6. Solemos excedernos con el detergente de la lavadora porque pensamos que la ropa así olerá muchísimo mejor y queremos arrancar ese mal olor. Lamento decirte que este es otro motivo de que tu lavadora pueda estar oliendo mal. Hay que ponerle el detergente justo para que no se pudra el exceso de líquido y provoque problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!